¿Cómo hacer que la gente te siga en redes sociales? Y vas a decir, ¿y para qué quiero que la gente me siga en redes sociales si ya tengo amigos? A mayor sea tu círculo social, tienes más oportunidades de negocio, más conexiones y más posibilidades de nuevos contactos. ¿Qué tengo que hacer para que la gente me siga en Facebook? Puedo subir fotos de mi flaca y decirle lo mucho que la quiero, pero eso no le interesa ni a mi vieja. A los únicos que les interesa eso son a los amigos de mi flaca que están esperando que terminemos para que ellos vienen en el vacío. Puedes subir fotos de salidas, está bien, pero dándole énfasis en las personas. No hagas como esos huevones que salen en un box que lo delquilan entre 10 y se van turnando para mostrar la botella de Blue Label después. Ten en cuenta que a la sociedad le gusta la gente que progresa, le gusta la gente que va para arriba. Así que siempre que logres algo, saques una buena nota, consigas un ascenso o la empresa te ponga una secretaria bien alguna, vas a poder subir fotos de eso y la gente va a estar feliz de ver de que tú progresas. Si trabajas bien tu marca personal, luego cuando quieras lanzar un producto o un servicio, la gente lo va a adquirir.